La señorita No ha recibido En su Encima será la marxilla La baixa va a ver un día Mientras de la sesión Que ya son No pierces Y deslizas Es un problema Hay que Que se acudir En sangre a primera vez Si Si no se acercan No pierces 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!